Va creciendo más y más Dice que noche tras noche ¡Vámonos! Va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo ¿Cuánto le di el destino? ¿Cuánto le di el destino? Que contigo me pagó Por eso es que ella, mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste un beso Lo que nunca te di Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Dice que noche tras noche ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!